Despertó, abrazado a un misil Abrazado a un misil, vive envuelto en miedo, con ganas de algo más y se cae en un pozo de desesperación y el fuego de su alma crece Siente que los días no cesan por culpa de este misil de odio Las semanas siguen pasando y las horas mueren Se ahoga en la desesperación y la mentira y poco a poco duerme sobre el alambre de la traición Ahora se ríe y sigue aquí como pez en el agua bebiendo de los sentimientos más grises y echando de menos quien fue Recuerda su felicidad, pero sigue abrazado a este misil Hola Mar, somos los autores del poema Yo soy Román Yo soy Cecilia Y yo soy Juan Carlos Gracias por colaborar con nosotros Te esperamos en el colegio, te trataremos bien ¡Adiós! Mira que le dicen Que no sea marciano ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!